Dios me es Díaz, nació el 26 de mayo de 1957 en la cuna de su humilde familia, jamás pasó por la mente de Rafael María, su padre, que aquel pequeño se convertiría en el cantautor más representativo del folclor vallenato. Pero poco a poco el pequeño de los 10 maestres iría desarrollando ese interés y esa capacidad hacia la música sin pensar que aquello significaría su futuro. El día del nacimiento de Diomedes, su madre, mejor conocida como Mamá Vila, cuenta la historia que después de dar a luz a su primogénito, recibió la visita de un señor que le ofreció un disco para el recién nacido. Cuando Diomedes Díaz escuchó el acordeón, abrió los ojos y el señor al darse cuenta, le dijo a Mamá Vila que ese niño iba a ser el mejor músico de Colombia. Y hoy en día, como todos sabemos, esas palabras se cumplieron. Diomedes nació en las tierras de una finca llamada Carrizal, un domingo a las 7 de la mañana. Y en aquellas tierras recuerdan sus amigos cercanos que por el año 1934, cada vez que se originaba una parranda vallenata, se colaba a Diomedes Díaz, quien no era invitado para evitar que dañara la fiesta con su chirriante voz, que le ganó el apelativo de El Chivato, por cuenta de un amigo el guacharaquero llamado Pillayo. Diomedes era consciente de su limitación vocal y el único objetivo que perseguía con tales apariciones era promocionar las canciones que ya escribían y empezaban a gustar. Desde tiempos atrás a esa fecha, Diomedes era protegido por su tío Martín Maestre, otro grande del acordeón y la composición vallenata. Tal parece que entre 1974 y 1975, Martín se entregó de lleno a pulir a Diomedes, tanto en la composición como en el canto. Y resultó Diomedes Díaz ser tan buen alumno que luego Jorge Quirós y Luciano Poveda le grabaron su primer tema, titulado La Negra. Razón por la cual decide vincularse a la radio Guatapurí en Valledupar como mensajero, pero con la real intención de impulsar la difusión de esa obra y con tal de que le sonaran sus canciones. Aunque Diomedes, siendo el mensajero y no sabía montar cicla, hizo un enorme esfuerzo para cumplir su trabajo y de esa manera logró hacerse amigo de los locutores de la emisora y los convenció de que le sonaran sus canciones. Pero lo mejor estaba por suceder. La amistad con Rafael Orozco a través de las competencias en las semanas culturales del colegio Loperena de Valledupar y luego los contactos que estableció con Emilio Viedo dieron paso a su primer gran éxito musical titulado Cariñito de mi vida, el cual además lo bautizó con el célebre seudónimo de El Cacique de la Junta. Después de tantos esfuerzos y sacrificios con sus ahorros, logra grabar un disco al lado de Náfer Durán, acordeonero y hermano de Alejo Durán. Este trabajo se llamó Herencia Vallenata, donde se incluyó el tema El Chanchullito de la autoría de Diomedes Díaz. El primer intento pasó casi inadvertido, pues en esos momentos el ambiente musical del género estaba plenamente dominado por los hermanos López, con Jorge Oñate y los hermanos Zuleta. Sin embargo, el tema de Diomedes Díaz logra proyección y comienza a sonar y su tema se incluye en las listas de las estaciones radiales. Luego de grabar en compañía de Náfer, Diomedes graba lo que se consideró entonces como su primer destello musical exitoso, titulado tres canciones, esta vez junto a Alberto, el debe López, hermano de Miguel López, acordeonero en aquel entonces de Jorge Oñate. Después de un tiempo, el cacique se une con un joven sanjuanero llamado Juan Humberto Reus. Junto a esta promesa de folclor, Diomedes graba lo que hoy día es denominado por los conocedores como la mejor obra musical del cacique en toda su historia, titulada La Locura. Y aunque la obra musical tuvo mucho éxito, nuevamente volvió la desilusión tras la separación de ambos artistas y llegó una época que marca historia en la cultura vallenata. Diomedes Díaz y el gran Nicolás, mejor conocido como Colacho Mendoza. Los grandes clásicos del cacique provienen de aquellos momentos junto a Colacho, de quien aprendió las experiencias y adoptó la madurez artística que entonces necesitaba el artista. Canciones como Bonita, Te quiero mucho, Te necesito, Tu serenata y Fantasía, estos son recuerdos vigentes en el pueblo colombiano que vivió con ellas. Y con muchas más, todo el sentimiento que Diomedes transmitía en su canto. Diomedes y Colacho se separaron en el año 1984 para darle paso al nuevo aire vallenato que igualmente representa otro hito musical en la carrera del cacique, Gonzalo Arturo, conocido como El Cocha Molina. Esta vez Diomedes y El Cocha lograron plasmar tres álbumes que arrojaron controversia, pero finalmente fueron aplausos. De ellos se recuerda, Se acabaron mis penas, Sin medir distancias, Sin ti, Pasajero de la vida, Si te vas te olvido, Y tu cumpleaños. En el año 1988 volvió Diomedes y Juancho Royce y se unen nuevamente tras diez años de haberse separado. Y lo hicieron para consolidar la pareja vallenata más significativa de toda la historia del folclore. Y por supuesto, su primera grabación apeló a lo que en realidad sugería en aquel entonces llamándose ganó el folclore. Fueron seis años de solo éxitos que originaron en el pueblo colombiano y la más grande oleada de cariños y admiraciones hacia tales artistas. Pero la vida es extraña y muchas veces nos quita injustamente aquello que una vez nos brindó con humildad. Al 21 de noviembre de 1994 fallece en un accidente aéreo Juancho Royce y el cual queda en la memoria y en los corazones de quienes aman el vallenato. Pero Diomedes Díaz tomó fuerzas y le dedicó una canción al fallecido acordeonero y que fue el primer trabajo discográfico que grabó el artista con el joven Iván Zuleta. La canción se tituló Un Canto Celestial. Nombre que se usó también para bautizar el álbum donde estuvo incluido este éxito y que salió a la venta en 1995. Esta producción fue la prueba de juego del joven acordeonero Iván Zuleta que aún siendo menor de edad tenía el reto de complacer a toda la fanaticada de Diomedes Díaz. Reto que asumió con profesionalismo y que logró superar al consagrarse como un excelente compañero de fórmula del famoso cantante. En 1997 Diomedes interrumpió su carrera musical por el escándalo de Doris Adriana Niño. El cacique fue sentenciado inicialmente a 12 años de cárcel de los cuales solo pagó 3 al sustentar ante la justicia que padecía de la enfermedad de Guillain Barret. A mediados del año 2000 un perito de la Fiscalía General de la Nación determinó que Diomedes se había recuperado de los padecimientos relacionados a su enfermedad por lo que debía volver a la cárcel pero antes de ser capturado Diomedes se fugó. En septiembre de 2002 Diomedes Díaz llega a la cárcel de máxima seguridad de Valledupar donde se entrega finalmente a las autoridades. Allí pagó 3 años y 7 meses siendo liberado con la rebaja de pena por buen comportamiento. Al estar nuevamente en libertad Diomedes Díaz encabezó una caravana de seguidores por las calles de Valledupar celebrando su salida. Aunque continuó grabando discos y componiendo canciones el cacique de la junta nunca consiguió recuperarse de ese capítulo oscuro de su vida. El ídolo vallenato siguió siendo la adoración de su fanaticada que nunca lo abandonó pero ya no era el mismo y los quebrantos de salud lo debilitaron hasta llevarlo a sus últimos días. En donde falleció el día 22 de diciembre del año 2013. En su vida Diomedes Díaz enfrentó varias polémicas por sus relaciones extramaritales y el cual de sus diferentes relaciones se le contabilizaron un total de 21 hijos reconocidos. Bueno amigos eso es todo por hoy si te gustó el video te invito a suscribirte si aún no lo estás no olvides activar la campanita de notificaciones para ser uno de los primeros en ver mis videos nos vemos hasta la próxima chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!